Hey yo predicador, romantic's the linda world, hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso, pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Me ves la niña linda que yo te quiero abrazar, me envuelves niña hermosa, ven que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar, viendo esas hojitas que me hacen suspirar Eres la dueña de mi sueño y fantasía, eres el lucero que ilumina mi vida Eres la espina donde entra en esta poesía, y si yo no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Nadie como tú me hace soñar, iluminas mi vida Quiero que vuelvas a mí, a protegerme a mí En tus brazos de sueño, en tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Y por nada en este mundo me alejo yo, y por nada en este mundo me alejo Y por nada en este mundo me alejo yo, que me alejo yo de ti, baby Para la niña más linda El planeta entero Cosí Para ti Bebé Romantic Cell in the world Cosí 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 Cos